Es momento de la actualización informativa, nos vamos a ir directamente al obelisco, en donde se sabe que ya hay una buena concentración de personas. Marvin García se encuentra en el lugar y nos brinda los siguientes detalles. Compañeros, buenos días, amigos televidentes, nos encontramos en el obelisco, donde se están concentrando en este momento maestros de diferentes departamentos del país, quienes tienen previsto el día de hoy realizar una caminata pacífica, han indicado ellos. ¿Cuál es el principal argumento que ellos se quieren demandar? Es que se cumplan lo establecido en el pacto colectivo firmado con autoridades. El día de hoy esa es la petición que ellos estarán realizando y estarán saliendo a eso de las nueve de la mañana del obelisco y posteriormente se dirigirán toda la avenida Reforma hasta llegar a la séptima avenida y posteriormente poder pasar por el Congreso de la República y luego dirigirse frente al Palacio Nacional de la Cultura. Es el recorrido que ellos han determinado realizar el día de hoy. Como repito, en este preciso momento podemos ver que se está abarrotando la plaza del obelisco y algunos buses y microbuses aún arriban a este sector. Hay de Xuchitepeque, de San Marcos, Huehuetenango, de Chimaltenango. Podemos ver de la capital también, así como de otras zonas de este sector de la capital, de la metrópoli. Y en Quetzaltenango también levantan algunos maestros las manos para poder indicar que vienen desde muy temprano, en horas de la madrugada, salieron para poder cumplir con el magisterio y estar presente el día de hoy y poder iniciar una caminata que ellos han establecido, han manifestado y reiterado de que será de forma pacífica y estarán saliendo, como repito, a las nueve de la mañana, mientras que otros dirigentes dijeron que a eso de las ocho iniciarán a caminar por la avenida Reforma, posteriormente buscar la séptima avenida y posteriormente para dirigirse al Congreso de la República y finalizar frente al Palacio Nacional de la Cultura. En un principio se había dicho que estarían llegando a casa presidencial, pero al Palacio Nacional serán ellos, extraoficialmente han dicho, serán atendidos por parte de autoridades del Ejecutivo. Por ello es que nosotros estaremos pendientes en el inicio de esta caminata y cuando se vaya desenvolviendo en las calles y avenidas del Centro Histórico y para las gentes, las personas que circulan en este preciso momento no hay problema en los alrededores del obelisco. Solo la dificultad es que cuando están ingresando a este sector las diferentes caravanas de las personas, los maestros de diferentes departamentos, municipios cercanos, los microbuses se estacionan y tienen que descender estos maestros. Acá se puede contabilizar un promedio de 1.500 maestros los que se encuentran en este preciso momento. Dirigentes han manifestado que se esperan que lleguen, que arriben más personas hasta este sector. Por me pasan los minutos, ustedes pueden observar también las personas que están llegando hasta este lugar. Los que sí han aprovechado es la economía informal, los vendedores de fruta, de comida, quienes están tratando de abastecer a los maestros, quienes desde muy temprano se encuentran en este lugar para participar de la caminata y algunos han iniciado a disfrutar de los platillos que se les está sirviendo acá también con la fruta. Es lo que nosotros le podemos llevar de momento desde la plaza del obelisco. Posteriormente estaremos con el inicio de esta caminata y cuando esté en el Congreso y también en el Palacio Nacional de la Cultura. Con imágenes de Denis Zacarías, soy Marvin García. Buenos días.